Yo soy más necesitada que nadie del amor de la gente para poder sobrevivir. Yo amo este país con todo lo malo que puede ser. Yo no puedo vivir en otro país. Mercedes Sosa, solamente parada en cualquier lado, es un hecho político. El hecho de que ella no pudiera ir a cantar, que estaba prohibida de cantar en su país, ya era, por ende, donde ella subía al escenario, ya era un gesto de militancia. Cuando cantaba La Cigarra, de María Elena Walsh, que tenía una letra tan cercana a lo que le había sucedido, obviamente, después tomó fuerza, solo le pido a Dios, en el momento de la guerra. La guerra, hablaba de la posible guerra entre Chile y Argentina. Y terminó siendo... Mejor dicho, entre el gobierno militar, los genocidas argentinos y los genocidas chinos. Pero, dos meses después, estalla la guerra de Malvinas y solo le pido a Dios la misma canción que había sido prohibida, por la cual yo tuve que marchar al exilio, fue declarada de interés nacional por el gobierno militar y obligada a pasar en la radio. Decidir la vuelta de Mercedes a la Argentina no fue fácil. Las amenazas y prohibiciones que pesaban sobre ella, hacían que un simple viaje se convirtiera en algo bastante peligroso. Finalmente, el 16 de febrero de 1982, con el país a cargo del general Galtieri, Mercedes Sosa volvió a pisar suelo argentino. Nosotros hicimos los recitales, pero estábamos muy asustados. O sea, yo me acuerdo el segundo recital que habían ido mis viejos y había que tener, por más que hacíamos una revisación exhaustiva y pedíamos disculpas al público por la incomodidad que le generamos por esa revisación de bolsos, de que te llamaban y decirte hay una bomba y no generar el caos. En el transcurso de la prueba de sonido empezaron a llegar las amenazas de bomba. Y ahí sucedió la primera cosa sorprendente, y es que el jefe de la custodia, que era un comandante de gendarmería y que tenía una agencia de seguridad, este oficial de la policía dijo, bajo mi responsabilidad, este recital se hace. Había tanta cosa para coordinar en el primer concierto que ya estaba al costado del escenario y no la dejábamos entrar porque había un montón de cositas para coordinar. Queríamos estar tranquilos de que esté todo bien. Y la mamá en un momento dijo, o sea, o entro ya o se dan todos al carajo y yo me voy de acá. Y se mandó. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar en el valle, en la montaña, en la palpa y en el mar. Y creo que lo recuerdo, es más, me emociono ahora un poco recordándolo, de los momentos más hermosos que viví en mi vida de productor, porque ella sale del escenario y la gente de pie, oación terrible, y yo viendo flores, flores, flores. Y yo no sé cómo pudo tragar saliva y empezar a cantar. Pero arranca con los hermanos de Atahualpa Yupanqui que termina con una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Y estalla el ópera con el grito Libertad, Libertad, Libertad todas las 2.500 personas que había. Los servicios de inteligencia piensan que esto se le va a la mierda, que constituye un acto político, se va todo el... Y se me viene el alumno, yo estaba en la última fila, y así de esas salidas que... Digo, Libertad, Libertad, como el himno están cantando. O sea, lo único que se me ocurrió... Libertad, Libertad, Libertad. Exactamente, como el himno. La censura de la dictadura había dispuesto que todos los espectáculos debían ser autorizados por el Ministerio de la República y el Ministerio del Interior. El contenido de los shows de La Negra fue rigurosamente observado por la Policía Federal. De una larga lista de canciones que nos pidieron que Mercedes no interpretara, finalmente yo tomé la decisión de aceptar dos que no. ¿Te acordás cuáles eran? Sí, la carta y fuerza. ¿No había negociación? Claro, entonces acá lo que dijimos, bueno, estas dos no, bueno, yo lo hablé con la mamá y hubo sí y una de las funciones, la primer función del día sábado 27, que Mercedes, al final de la primera función, no, previo a los vices, cantó la carta. Cantó la carta. O sea, y vos ahí al costado me comprometís, ¿no? Todos, todos. Daniel, Daniel, todo el mundo estábamos, ¿viste? Y ella salía del escenario riéndose y nosotros teníamos una cara de sufrimiento, viejos amigos, jóvenes del rock, artistas de todos los géneros, fueron muchos los que acompañaron el regreso de la negra. Era difícil decirle que no a semejante desafío, pero también era un riesgo que solo algunos se animaron a correr. Nosotros estábamos muy asustados de tocar con Mercedes también, porque Mercedes era una persona muy prohibida, muy censurada en Argentina, exiliada muchos años. Entonces, estábamos todos preocupados, nos empezamos a llamar por teléfono para ver si tocábamos o no con Mercedes. ¿Conviene tocar o no conviene tocar? Porque de pronto Mercedes viene, toca y se va. Nosotros nos quedamos acá. Yo estaba muy intrigado en saber que iba a cantar y por teléfono me dijo así, un poco como eligiendo, tal vez en su memoria, algunos tangos. Me dice, bueno, hagamos los mareados. Ya casi al subir yo con mi instrumento y toda la gente recibiéndola y recibiéndome también, creo que en la, Mederitos, creo que en la. Entonces, empecé a tocar en esa tonalidad y funcionó bien. Y al final, que a mí se me ocurre, siento la necesidad como de comenzar el último, el acompañamiento del último tramo con una pulsación como si fuese el latido de un gran corazón. De pronto siento que mínimamente alguien de los otros músicos comienza también a sumarse con mucha delicadeza como intentando no entorpecer. Y luego se sumó otro, y luego otro, y finalmente todos terminamos. Me emociono cuando lo cuento porque verdaderamente llegamos a ese final y creo que la gente sintió eso también porque fue fantástico. Creo que fue el momento como del encuentro, ¿sabes? Ese encuentro que consciente e inconsciente todos esperábamos. Después de esas, de esas épocas de desencuentro, ¿no? El fruto de esas presentaciones es el disco Mercedes Sosa en Argentina, uno de los más vendidos en la historia discográfica nacional. Un mes después del último show de La Negra, el 30 de marzo de 1982, se hizo en Plaza de Mayo la marcha por la democracia. Después, el destino se encargó de completar la historia. La guerra de Malvinas aceleró la retirada de la dictadura y la gente empezó a ganar las calles. Las noches de la ópera y el canto de La Negra habían abierto las puertas para recuperar la libertad. Porque nosotros empezamos a creer en la democracia gracias a la venida de Mercedes. No le queríamos ni a los militares ni a los políticos. Por supuesto, estaban bajo el mandato de los militares. Así que, del hecho de que Mercedes viniera a tocar al teatro ópera, que es un teatro de corrientes, en plena dictadura militar, cuando estaba todavía Galtieri, eso nos marcaba a nosotros el regreso de la democracia. Gracias.